¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Normalmente lo que hago es fotos así con vestuario del baile que siempre hago, pero nunca así, digamos algo más, con poca ropa como se dice un poco, ¿no? Y eso. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Y esta foto que estamos haciendo para ellas, espero que les guste y, bueno, que se anoten, ¿no? Una vueltita, por favor, para ahí, para ver el físico de Carlitos, porque realmente está bien, Carlitos, para todas esas chicas, tus fans, que ya te siguen diariamente, ¿no?, junto al programa. Claro que sí, este, un beso para todas ellas que miran el programa todos los días y que me ven bailar. Como ustedes pueden ver, Carlitos tiene un físico bien desarrollado, no va al gimnasio, todo es natural, es producto de su fuerza en el baile y me parece biencísimo. Todos los muchachos deberíamos hacer eso de ser naturales, ¿no?, no engordarnos, pero, este, bien, bien para posar. No, no, para nada, para nada, no, todo, todo, este, ya van a ver la foto. ¡Talento Bolivia! ¡Basta! ¡Basta de fantasías ocultas! ¡Basta! ¿Qué? No lo voy a decir. No lo digas. ¡Karen, ¿qué le pareció a usted? Bueno, primero tiene que presentar al modelo Pablo Llano. Lo presentamos acá para las... Preséntelo para todas las chicas y el público. ¡Alvarito, por favor! ¡Claro que sí! ¡Por favor, Carlitos! ¡A la pasarela para todas las chicas y el público! ¡Sí! Carlitos, arrasando Carlitos, Karen, un éxito. Oiga, Carlitos, a ver, que nos cuente un poco sobre la experiencia que tuvo en la sesión de foto. ¿Primera vez qué hace? Eh, la verdad que sí, primera vez. ¿Costó o no costó? No, la verdad que no, porque me sentía cómodo, este, Gabriel Peralta, que es el que sacó la fotografía. Muy buena onda, lo que pasa es que yo no tengo este manejo de fotografía, todas esas cosas para poses y cosas así, ¿no? Claro, claro. Y él tenía que explicar algunas cositas, instrucciones. Claro, claro, me decía, parate así, ponete así. Ahora, ¿el look militar lo elegiste vos o te lo sugirieron ellos? Eh, la verdad que yo lo elegí porque me gusta esa onda, esa onda me gusta. Y yo siempre cuando bailo en el programa, bailo con estas botas y esa onda... O sea, en tu estilo. ¿Has tenido oportunidad de ver las fotografías ya terminadas? ¿Todavía? No, todavía. Pues te la mostramos en este momento, por favor. Las fotografías en lista ya para mostrarles a todo Bolivia, el bailarín más cotizado de Cuba. Ahí están las fotos, terminadas. ¿Qué les parece a las chicas? Muy bien, Carlos. Ahí está regalo para todas las fans del Facebook. Yo quiero decirle a nuestra periodista María Fernanda... Bueno, después, después le digo. Oiga, ya las fotos están bastante comentadas, Carlitos. Acá están pidiendo que se repita la sesión en vivo. Yo no sé. Algunas de las poses la van a hacer acá en vivo. Esa cara, señores. Bueno, pero te cuento, te cuento, te cuento, chicos, que, por supuesto, Carlitos no es conocido porque hagas estas fotografías ni porque pose como modelo, sino porque baila. Así que, baila, por favor, un regalo para el monje, así que en este momento. Que baila acá con las chicas. Carlitos baila así. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Halamos un saludo a la gente en Facebook! ¡Halamos un saludo a la gente en Facebook! ¡Que participen en el 29C9 hoy! ¡Vamos! ¡Aquí! Agradecemos a Gabriel Peralta, Pablo, por la sesión de fotos. Claro. Me están llegando datos de producción. No, no hace despedidas, así que tranquilo. No, no, no. Todavía no. ¿Perdón, le están solicitando? ¿A quién hacer? Puede ser. ¿Podría ser o no? No. No todavía. Todavía todavía. Masajes, nada de eso. Nada de eso. Perfecto. Perfecto. No sé, me preguntan por qué, pero que, por favor, ¿qué me están preguntando? Masajista, ¿quiénes? Masajista a domicilio. Quiero decirles, por favor, de nuevo en producción, ¡basta de fantasías! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Basta! Llegó el que faltaba. Dígame, Salvador. ¿Qué pasó, Salvador? Hay un problema grande, las fotos esas no merecen el cuerpo que tiene él. No merecen. No están al nivel, porque él tiene que mostrar tal y como es. Y está forzado, está en la posición así un poco... ¿Y cómo? A ver, a ver, a ver, usted indíquele, a ver qué dice el público. Señorita, venga usted aquí. ¿Cómo tiene que posar? ¡Bajo! Salvador, tranquilo, ¿eh? Sí. Le va a poner la mano al hombre. Son las cinco y media. Le pido, por favor, que se controle, Salvador. Y ahora la levantará. Intenta levantarla. Ahí. Salvador. ¡Eso! ¡Escándalo! Ahí está. Esa sería una sugerencia. Algunas otras, Salvador, pero que no sea demasiado atrevida. No, atrevida no. Y él tiene que mostrarse normal. Muerte su torso arriba, el pie aquí, izquierda aquí, así. Ahí está, haga la misma cosa de Salvador. Ahí está, vamos desafiando. Eso es posado igual, Salvador. Muy bien. ¿Estás listo? Bueno, gracias, Carlitos, la verdad. Bien, ¿no? Bien. Felicidades. Usted se quedó mirando. Vamos a hacer una sesión otro día y lo vamos a preparar. ¿Lo va a preparar usted? Con Álvaro. Lo van a preparar. ¿De acuerdo? Vamos a... Y a Arnaldo un poquito. Impartirle la sesión con Carlitos, pero ahora tenemos que agradecer el apoyo de una empresa muy grande, Alvarito. Exacto. Salvador, Karen. Que se encarga de la educación de la gente.